Música Arrancamos el segundo bloque de Más Motor con lo que era también la largada del segundo rulo, la segunda prueba especial de este rally de San José, donde llamaba la atención la diferencia que había sacado Sigluti por sobre Ceballos y sobre Gabriel Beltrán, que bueno, si bien venían afinando la hoja, tenían que ir ajustando los frenajes, era un piso que estaba muy suelto, pero de todas maneras ya era llamativa la diferencia en segundos que habían sacado los de Pando. Sí, la verdad que sí, como tú decías, la primera pasada fue un poco estudiar si la hoja estaba bien, en la segunda pasada, bueno, ya la cosa era diferente y allí veíamos también un muy buen trabajo de Mariana, que en este caso fue con Malagamba, de navegante, donde en la RC4 marcaban lo que eran las acciones, también en la RC5NN veíamos un gran trabajo de Aguirre y Collazo. Segunda pasada por este tramo de 31 kilómetros. Allí se ve claramente la velocidad que desarrollaban los autos en una de las tantas rectas que tiene esta rally de San José, el turno para Gabriel Beltrán, que venían bien por arriba del camino, el auto muy bien, en esta jornada estaba cálido, algo nuboso, Beltrán había estado muy lento en la prueba anterior, 27 segundos abajo de Ceballos, 34 segundos abajo de Tati Sigliuti, bueno, teníamos el abandono de González Rodríguez y Gallinal Basso, que no habían largado la prueba especial número 1, Reyes con una caja estándar, Ferrer que había abandonado la prueba especial número 1 con un fuera de ruta y la rotura, entre otras cosas, del parabrisa. Aquí vemos a Rodrigo Ceballos con Sebastián Dota, segundo tiempo de la categoría, no había caso, no le podían dar con la tecla a lo que era este tramo veloz y no podían superar los tiempos de Sigliuti y Correa, Ceballos quedaba en la segunda posición, Beltrán marcaba el cuarto tiempo, a 20 segundos, 7 décimas de la punta, Rodrigo Ceballos a 12 segundos, 9 décimas del tiempo de la punta, que era para Santiago y Sigliuti. Ceballos que venían bárbaro, el auto se le había pagado en plena recta, era un inconveniente que tenían, y aquí vemos a Sigliuti, muy contento, decía que estaban un poco tensionados porque había muchísimo público en los caminos, algo que es muy positivo, pero que los obliga a redoblar la concentración a las tripulaciones viajando a una velocidad tan importante, andaban en el entorno de los 130 kilómetros por hora de promedio, según informaba el colega Mario Rosa a través de la transmisión de todo motor. Sigliuti Correa, mejor tiempo en esta prueba especial de polímeros de 13, perdón, 31 kilómetros, 600 metros. Y aquí estábamos viendo a padre e hijo, Arrieta, los Arrieta, Guillermo y Federico Arrieta, muy fuerte, andando muy bien, estaban muy contentos porque el problema que habían tenido en las competencias anteriores, de que se le quedaba el auto, no tenía potencia, no había sucedido, y eso lo llevaba a estar más motivado, según lo que nos manifestaba, luego de este primer día de este rally de San José. Excelentes tomas de más motor, para que usted lo viva a pleno. Recordamos aquí falta el auto de González y Rodríguez, que no habían largado el día sábado. Exacto, y aquí estamos viendo CSRS, Pablo Vieito, el Subaru, que quedaban en el quinto lugar a 3 minutos 16 del mejor registro de Sigliuti Correa, que venían haciendo una extraordinaria competencia, indudablemente. Aquí Andrés Fontana, Ignacio Santesteban, venían cuidando el auto, sabiendo que todavía quedaba mucho rally, y bueno, tenían que administrar la potencia, porque ellos saben que llegando y estando más o menos arriba, el campeonato es muy difícil que se le escape en referencia a la RC4. Habían marcado el tercer tiempo a 11 segundos 8 del mejor registro, que era el de Gamboa y Cardi. Andrés Mariara con su navegante Fernando Malagamba, le había salido redondo el tramo, dijo Andrés, inclusive dijo, no tenemos más nada para dar. En la siguiente pasada bajaban 20 segundos, el tiempo que marcaron en esta, que fue el segundo de la categoría, a 4 segundos 3 décimas de Gamboa y Cardi. Tito Gamboa rompía los relojes marcando el mejor guarismo con este viejo Honda Civic, y que bueno, todavía tenía los frenajes largos, es decir, que todavía le quedaba algo por mejorar. De todas maneras, el mejor guarismo para ellos en esta prueba especial, mantenían una segunda posición en la general, estaban a 12 segundos y medio de Mariara y Colette, que hasta la prueba especial número 2 inclusive, encabezaban la RC4. Realmente muy fuerte Tito Gamboa con la única dama que está compitiendo, que es Beatriz Aicardi. Y aquí ya, bueno, ya no veíamos pasar a Fernando Ferrer y Gerardo Ruz. Tampoco pasaban Gallinal y Vaso. Exactamente, ya habían abandonado al principio, y aquí tenemos a Luis y Contín, junto con Federico Rodríguez, conforme con el auto, pero conociéndolo, haciendo kilómetros y viendo las reacciones que tenía este nuevo auto. Ese saltito, y cómo se apoya este Peugeot. Contín marcaba nuevamente el tercer registro dentro de lo que es la RC5-NN. Y Alfaro Errasquín, fuertísimo, como siempre, cuando tiene el auto, esta tripulación anda muy, pero muy fuerte, que marcaba en el segundo tiempo a 7 segundos 7 de los que estaban en la punta de esta carrera. Y a 13 segundos 8 décimas del tiempo de Contín y Rodríguez, ¿no? Es decir que, con la diferencia que tenían, ya era muy notorio de que algo sucedía. Evidentemente, aquí vemos a Nicolás Aguirre con Richard Collazo, que venía sin dirección hidráulica, hay que meter brazo, ¿no? Porque andar en estos autos a esa velocidad, con curvas tan cerradas, sin dirección hidráulica, era un esfuerzo adicional para Nico Aguirre, que aún así marcaban el mejor tiempo en la RC5-NN en esta prueba especial, con 17 minutos 28 segundos 9 décimas, y conservaban el primer lugar dentro de la categoría disputadas dos pruebas especiales a 8 segundos 3 décimas de Alfaro y Garrasquín en la general. Y aquí, el debutante, Diego Contín, que, este, perdón, aquí viene Enrique Candiota. Diego Contín venía, este, más adelante, Enrique Candiota con Hamilton Barreto, quinto tiempo de la categoría, 23 segundos y medio de diferencia con el tiempo de punta. Muy bueno lo que hizo fundamentalmente el día domingo de esta tripulación, no tanto el sábado, muy veloz venían los autos en esta larga recta, y luego esta curva, aquí estamos viendo justamente a Durán Herrera con este 4K. Julio Durán navegado por el copiloto de Fabián Berriel, ¿no? Que lo encontramos en este rally, nos habían dicho que andaba muy mal, que estaba enyesado, que estaba con muletas, lo encontramos, nada que ver. Tiene que todavía hacer un tratamiento, tiene que cuidarse, pero no descarta volver a correr, y me lo dijo adelante de la esposa, y la esposa sintió que siempre en estos casos, hay veces que la familia tira muchísimo, y le dice, no, no corras más, por favor, nos dejas nerviosos. Bueno, en este caso, por suerte, Fabián Berriel, prontamente, si Dios quiere, lo vamos a tener otra vez en los caminos. El turno acá para Rodrigo Fialo, con Rodrigo Arbiza, que pasaban en este Corsa. Muy lejos del tiempo de punta, a un minuto 066, el séptimo tiempo para esta tripulación, que seguía apenando con ese problema del embriague. Y ahora tenemos a Javier Braida, junto con Bruno Escudero, también muy atrás, con algunos problemas. Estaban contentos, porque habían podido largar, habían estado en duda, su participación en esta segunda prueba especial, debido a que se le había astillado el parabrisa, pero realmente, después lo dejaron largar, y bueno, siguieron compitiendo, y estaban muy contentos, justamente por eso, marcando el octavo puesto. y aquí tenemos a Rodolfo Cabrera, junto con Raúl Révola, con este, Volván en gol, octavo lugar, en esta prueba especial, igual en cuanto a la general, sumada a las dos pruebas especiales, que se llevaban disputadas, hasta este momento. Y aquí sí viene el debutante, Diego Contini, vean ustedes, en este tramo, en la segunda pasada, este tramo, un segundo y medio, allí bien ancho, contra la cuneta, un segundo y medio, y sigue, y sigue por la cuneta, porfiándolo, sin dejar de acelerar, hasta traerlo de vuelta al camino, muy bien, realmente muy avesado, parece ya que fue un piloto experiente, no nos olvidemos que estaba debutando, Diego, cuidado, cuidado porque este muchacho, con entrenamiento, con práctica, con varias carreras en su haber, va a dar mucho que hablar, un segundo y medio, la diferencia con su hermano Luigi. Sí, cuidado, que tenga cuidado su hermano. Sí, sí, de todas maneras, yo he puesto algunas fichas a Luigi, cuando le agarre la mano al auto, cuando puedan desarrollarlo plenamente, cuando se amiguen, con este nuevo Peugeot, cuidado, porque es un piloto rapidísimo, lo llevan en la sangre, se lo decíamos al padre, realmente, además él se pone muy nervioso, no va a los caminos, con Tim padre, nos decía, no voy a los caminos, porque me pongo como loco, porque he estado, y cuando veo que no aparece la nube de tierra, me pongo nervioso, prefiero quedarme en la asistencia. Sí, mire, yo lo he visto al final de los tramos, no va adentro de los caminos, va al final, y hay que verlo, está con el reloj, está nervioso, está mirando, a ver si viene o no viene, qué pasó, si sacó los tiempos, bueno, si le descontó algo, allá están los gritos, él y el padre, desde Bouvier, los dos, los dos juntos. Recordando cuando eran ellos dos, los que estaban arriba del auto, ¿no? Este, Contín que permanentemente peinándose ese jopo, que parece que se les peina más cuando se ponen nerviosos. Un abrazo grande para toda la familia Contín. El turno ahora para Nicolás Tejera, pasaba Bo junto con Martínez, Tejera con Abadí, el tercer tiempo, hoy Martínez el segundo ugarismo, Sosa y Fraschieri, marcaban el mejor ugarismo de esta pro especial, aquí vemos a Osvaldo Zabaleta, con Gustavo Tamón, con el cuarto registro en esta pasada. Sí, se dieron cuenta que el problema en esta competencia era el motor, le faltaba potencia, y bueno, a eso van a apuntar para la próxima competencia, justamente acá en Punta del Este. Zabaleta que marcaba en el cuarto lugar a un minuto 23.2 de Sosa Fraschieri, que habían dado muy, pero muy fuerte, como lo estamos viendo ahora, ahí viene la zona de frenaje, doblando, y nuevamente acelerando para lograr un tiempo muy bueno dentro de lo que era la RC 1600, incluso haciendo señales. El saludito, el saludito de Fede Sosa, para nuestras cámaras, en esta ocasión estábamos en ese punto, solo nosotros como medio, después hubo otros colegas, incluso en esta pasada que estaban en otro punto, pero agradecemos a Fede, siempre que puede, tirando un saludito. El último auto, el de Curbelo y Atay, le saltaba un cambio a Curbelo, en este Lada Samara, que bueno, sigue dando que hablar, cuando llegaron a la asistencia, tenían 24 cosas para reparar, porque además reparaban un, y le saltaba otro problema, y así iban corriendo la libre de atrás, pero bueno, podían cerrar un sábado dignamente, para participar de el día domingo. Hacemos una nueva pausa, en nuestro programa, y como lo decíamos en el bloque anterior, también se cerraba este rulo, otra vez a la asistencia, a reparar, a ajustar, a mejorar detalles. Y por lo tanto, en el próximo bloque, seguimos viendo, lo que era la pasada, por esta prueba especial, de 31 kilómetros 600. ¡Gracias!